En el mundo globalizado en el que vivimos, con contextos sociales, económicos y culturales en permanente cambio, y con diversos desafíos pero también oportunidades, es necesario contar con ingenieros capaces de plantear y desarrollar soluciones que generen competitividad e innovación en las empresas. Un ingeniero de gestión empresarial es aquel profesional que tiene una visión integral de los negocios y tiene el reto de desarrollar proyectos innovadores, sostenibles y sustentables, generando valor a las personas y a las organizaciones. Es un profesional capaz de crear nuevos modelos de negocio aprovechando los problemas, oportunidades y retos que se presentan en el mundo. El estudiante de ingeniería de gestión empresarial es normalmente comunicativo, curioso, analítico. Le gusta relacionarse y trabajar con las personas, aportando de forma significativa en cualquier entorno en el que se encuentre. En muchos casos es una persona bastante sociable y versátil, lo que le permitirá convertirse en un líder empresarial que combine la gestión, la innovación y tecnología en cualquier organización. Desde el primer ciclo estarás enfocado en nuestros pilares, innovación, emprendimiento, tecnología y proyectos, con el fin de formar en ti un ingeniero versátil y con una visión global, capaz de gestionar y liderar diversas áreas como finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos, proyectos, entre otras. Podrás participar en diversos programas de intercambio y misiones académicas con universidades de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, donde vivirás experiencias que potenciarán tu desarrollo profesional. También podrás optar por especializarte con las menciones en dirección de proyectos, innovación en negocios y sistemas integrados de gestión, para mejorar tu desempeño en el campo laboral y para el desarrollo de tu propio negocio. La versatilidad y flexibilidad que tendrás como ingeniero de gestión empresarial te permitirá desenvolverte y liderar todas las áreas de una empresa de cualquier sector. También podrás emprender y desarrollar tus ideas, siendo líder de tu propio negocio y haciéndolo una realidad. Más que un ingeniero, serás un estratega y líder que buscará generar un impacto positivo en la sociedad y en las empresas.